Pero solo quiero que recuerden esto, la energía electromagnética está alrededor de nosotros todo el tiempo, no importa donde estemos. Excepto que no se ve, ni se siente, ni se huele. Y lo electroestupendo sobre la energía electromagnética es que la usamos a diario en cientos y cientos de diferentes formas. Como al calentar la pizza en el microondas. Sí, es una forma de usar la energía electromagnética, Lester, sí. Pero hay muchas otras formas, como cuando escuchan la radio, o miran la televisión, o hasta cuando usan sus ojos. La luz es un tipo de energía electromagnética. La energía electromagnética viaja en ondas. Si pudiéramos ver una de estas ondas, parte de ella se vería así. La distancia entre las crestas de la onda, en las puntas de la onda, es como se miden las ondas. Se llama longitud de onda. Sí, sí, longitud de onda. Big Man, ¿cuál es la diferencia entre la luz que nosotros vemos, las señales de nuestras emisiones de radio, y las microondas que calientan la pizza de Lester? Sí. Kiitos. Kiitos. . Kiitos. Gracias por ver el video